El contenido que vamos a desarrollar es las incidencias de la posición geográfica de América y el Paraguay en las actividades de la población. Todas las actividades humanas, principalmente las económicas, se encuentran determinadas por la posición geográfica. Ésta determina las características de una región y según las características las diversas ocupaciones del hombre. Por ejemplo, la población de los países de América, según su localización, desarrolla actividades como la pesca, la minería, la ganadería, la agricultura, el comercio y las actividades de las industrias. Paraguay es un país mediterráneo. Gracias a los avances de los sistemas de comunicación, puede ir disminuyendo esa desventaja. El río Paraguay divide al Paraguay en dos regiones, la región oriental y la región occidental. Dentro de las actividades de la región occidental, podemos citar que es eminentemente ganadera. Las industrias laitias tienen gran desarrollo en esta zona. La región oriental es netamente agrícola ganadera. La mayor parte de la población se dedica a estas actividades. También esta región es propicia para el desarrollo del comercio y las industrias. Los ríos Paraguay y Paraná son vías fluviales aprovechadas para el comercio. Sirlen de medios de transporte para mercaderías, ya sean agrícolas, ganaderas o industriales. Para finalizar, podemos sintetizar que todas las actividades humanas están determinadas por la posición geográfica. Esta determina los tipos de actividades económicas que pueden desarrollarse dentro de una región. Los ríos Paraguay y Paraguay. Los ríos Paraguay.